Nos encontramos haciendo una sesión de terapia con una niñita que tiene 8 años. ¿Cómo te llamas? Ángela. Ángela, te voy a enfocar para que sabes en el video. Ya, saluda. Hola. Ángela, ¿qué eres? Ángela. ¿Qué más? Johanna. ¿Tu apellido? Meléndez. ¿Qué más? Rivera. Ángela. Johanna. Meléndez Rivera. ¿Ocho añitos? Sí. Ya, hoy ella es nuestra aprendiz y estamos viendo que a su tía le están haciendo una terapia. La señora está recibiendo, mira la energía, ¿ves? Las esferitas quedan vueltas. Ya, ella está recibiendo ahorita esa energía que viene desde el sol, o sea, atraviesa el techo y comienza a descender en espiral hacia tu tía. Y ella está recibiendo esta energía durante unos 10 minutos para que se alivie de un estrés primero, ¿no? Para liberar todo lo negativo que puede tener en su cabecita ahorita. Y eso ayuda a que toda la energía ingrese a su cuerpo y pueda comenzar a sentir alivio. Ella tiene problemas en la columna. La columna tiene problemas, por ejemplo, hasta en la cintura y debajo de la cintura, llega hasta el tobillo. Ella tiene un problema de nerviosiático. Tiene la columna un poquito desviada y tiene una serie de malestares por eso. ¿Qué estamos haciendo ahorita, Ángela? Está recibiendo eso que tú estás viendo y dentro de un ratito va a estar mucho mejor. ¿Qué te parece? ¿Ya? Y aquí le vamos a mostrar el resultado de esta terapia. Muchas gracias.